Esa parte de un universo Se me aromate per incorniciarte y volto Ese percaso dentro al caos de aves y perso Habré advertido un fuerte senso de risotto Un grande voto que me habrá respinto oltre Fino al confinestro amor de mi esperanza Te habré chocado como un caballero en paz Habré rotado con tu madre expresa Le mani al cielo, grazie Si Volvamo a vedere I ragazzi del mondo del Trieste con le mani al cielo Grazie Lucinia del Trieste con le mani al cielo Grazie